¿Le gritan a Arturo Carmona que se aleje del cuarto tierra? Pues bueno, literalmente el día de hoy pues estuvo algo muy importante donde de repente le gritaron a Carmona, sí, le gritaron a Arturo Carmona, pero hay varias cosas que aquí como que no se conectan porque literalmente dicen una cosa y luego otra, Pepe Gámez y Aleida. A lo que yo tengo entendido le gritaron que prácticamente que no sea tan explícito con los del cuarto tierra o que no sea tan unido a los del cuarto tierra y que lo están tomando como que le gritaron aléjate de Dania Méndez, le gritaron aléjate y no seas tan consentido con los del cuarto tierra o que no platique con los del cuarto tierra y entendieron como aléjate de Dania Méndez, que le gritaron a Arturo Carmona. Más que nada esto está importante porque pues ahorita ya todos están viendo qué o cómo está esto porque si está algo difícil acomodar cada uno de los pedacitos para ver qué fue lo que en realidad pasó y por eso esta conversación pues de Lady y Pepe prácticamente se fueron entonando los dos armando la conversación y dice como que algo está haciendo mal y que le gritaron aléjate de Dania, no sé si es bien o está mal que estén hablando sobre este tema los de la casa porque obviamente pues no tienen más que hacer y a Lady y Pepe pues ya están juntos literalmente, pero además de esto que le gritan aléjate de Dania en ese contexto pues sí estaría importante, pero como les digo creo que le gritaron aléjate del cuarto tierra no sé qué piensan ustedes chicos, está interesante, suscríbete, comparte, dale like, nos vemos, chao chao